qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno mis amigos aquí les vamos a mostrar qué tal graba esta cámara estoy grabando ahorita con la cámara gopro 12 la gopro hero 12 y ahorita estoy grabando aquí afuera de la casa con la luz del día y está un poco oscuro bueno está oscuro el día está bien nublado miren está el cielo nublado no hay luz solar así es que les voy a quedar a deber la luz solar pero les voy a grabar le voy a hacer unas tomas con esta cámara grabando en la oscuridad con poquita luz con muy poquita luz y también grabando en la oscuridad con una lámpara que es una lamparita led que le agregué a la cámara y pues aquí está el la toma de con luz la luz del día ok vamos a continuar entonces a ver qué tal les parece ahorita estoy grabando todos los vídeos los voy a grabar en 5.3 k y los voy a grabar en 60 cuadros por segundo vamos a continuar entonces pues miren este es el vídeo que grabé adentro de la casa como pueden ver ahí en esa en esa sección de la casa está bien oscuro no tengo nada de luz y ahorita lo que tengo prendido es solamente la televisión y el arbolito navideño la luz que refleja ahí en la pared es la luz de la televisión miren cuando se pone fuerte la imagen se aclara bastante ahí y se ve se ve bien el vídeo no muy bien pero se ve bien y esa es la luz que está reflejando miren cómo se ve cuando refleja la luz de la televisión ahí se ve se ve bien claro al final de este vídeo les voy a dejar grabado un pedacito un pedacito de vídeo con el iphone 13 el pro el iphone 13 pro les voy a dejar grabado un pedacito de vídeo grabado en 4k la resolución 4k a 60 cuadros por segundo es el pedacito donde yo me despido ok y pues miren cómo se mira ahí en esta área que les parece ahí esté como les digo hay muy poquita luz el vídeo que sigue después es donde pongo la lamparita led ok miren cómo refleja ahí la luz del del arbolito navideño pues estas estas cámaras pues ustedes saben que son más que todo para grabar con la luz del día para andar en el agua andar en la bicicleta para andar haciendo acrobacias verdad todo durante el día y pues ya para grabar pues en la oscuridad pues ya uno necesita una cámara diferente y este y con más luz bueno pues miren aquí estamos grabando con la lámpara led esa es una lamparita que viene con la cámara con el paquete que la compré entonces esa lamparita esa se puede usar como para cuando andas haciendo blogging verdad y te quieres grabar a ti mismo te vas a ver perfectamente bien claro todo se va a ver claro bueno tú te vas a ver claro claro pero ya si si tú este quieres grabar como más lejos pues ya no se va a ver tan claro como ahí miren estoy un poquito retirado de dónde está eso y ustedes pueden ver cómo refleja la luz la lamparita como refleja miren a una distancia de unos 5 pies 6 pies o si ustedes están grabando a ustedes mismos con una lamparita de esos de esas no van a tener ningún problema para que se mire claro el vídeo miren ya traiendo la lámpara led y estoy grabando casi lo mismo que grabé en el vídeo anterior sin la lámpara allí estoy grabando pues lo mismo y como ustedes pueden ver con una lámpara ya en la oscuridad pues si se les va a ver claro el vídeo y donde va pegando la lámpara ahí se alcanza a ver bien todo bien entre más cerca estén de lo que están grabando pues más claro se va a ver ya con la lámpara y como les digo si lo van a usar para para que ustedes se puedan ver la cara si se están grabando a ustedes mismos pues esa lámpara está perfecta cualquier lámpara el y di que ustedes compren les va a funcionar muy bien y se va a ver bien el vídeo se va a ver claro verdad miren como como proyecta la luz en el en el arbolito que ya se ve más clarito y pues ahí está ya con la lámpara led así es como se mira ya con una lámpara y pues ya miraron cómo se ve en la luz del día no más que pues ya vieron ustedes que está oscuro el día pues ha estado lloviendo y está todo nublado hubiera sido bien grabar una escena con luz solar cuando está bien fuerte el sol pero pues en este momento no se puede así es que esas se las vamos a deber verdad he visto imágenes saquean acá en youtube pues que están grabando cuando hay luz solar y pues se mira muy claro la verdad se ve muy bien grabando así en 5k a 60 cuadros por segundo bueno mi gente pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado si les gustó regálame un like y para los que no se han suscrito a mi canal suscríbase a mi canal se despide con ustedes walter lara dj la bestia y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias por ver el video.